¡Hola, hola, 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 bigonitas y bigonitas! ¿Cómo estamos? Espero que todos seamos muy, 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 pero que muy bien El día de hoy estamos jugando ¡Por fin! ¡Un juego que tanto me han pedido! ¡Human Fall! Pero... Aparentemente no estoy solo Creo que por acá escuchaba ruidos hace mucho rato Antes de empezar a grabar el video estaba escuchando ruidos de un animal por acá Y yo me preguntaba, ¿Pero quién es? ¡Uno! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién hay por acá? ¡Un gato! Sí, soy una cebra ¿Quién eres, gato? ¿Quién eres, gato salvaje? Soy el gato con botas, chido Pero no el... El gato con botas, ven gato con botas Tienes que pasar esta... ¡No! ¡Uno! Se te estiró todo el pie, ¿viste eso? Soy gato con botas Ah, eres Dani con botas Exacto Bueno, pues te dejo por allá ¡Adiós! Yo me salvé, pero me quedé por acá arriba Así que mejor vuelvo a bajar ¡Dani! Antes de que me pegue Dani, bienvenido a esta aventura Hoy serás mi mascota, ¿qué te parece? Pero mira, escúchame Una mascota tiene que comportarse como mascota Ok ¡Eso! ¡Wow, wow, wow, wow! Te falta decir ¡Wow, wow! Ahora, ¡ve por la pelota! ¡Ve! Ahí ya voy, ya voy, ya voy Estoy haciendo popó ¡No! Yo no quiero ver Bueno, sí, espérate, yo te limpio ¡No! ¡Ahí está! ¡Oh, mi rabo, por favor! Espera, tráeme, tráeme la pelota Tráeme la pelota, por favor Ahora es mi mascota A ver ¡Uy! ¡Uy! A ver, bájate, bájate, bájate Espérate, espérate ¡Ahí está, está, está! Ven, 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 ven Esa pelota está muy pesada ¡Súbete! Ya me imagino, ya me imagino A ver ¡Súbete, súbete, súbete! A ver, a ver ¡No! ¡Me quedé por acá! ¡Qué tonto! ¡No! ¡Qué letra tenía que estar ahí encima de la pelota, tonto! A ver, otra vez ¿Y dónde? Que la pelota tiene que estar allá para que pase mi chismete A ver, pero súbete, tonto Ven, yo te ayudo, yo te ayudo Ahí está Ahí está Ahí está, que me está agarrando del piso ¡Ahí está! ¡Déjale, acabo! Ahí, 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 vamos, 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 acelta, acelta allá ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Eh, poder, chocolate! ¡Ahí está! ¡Dale! 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 ¿Me estás bien? ¡Dale! Dile a mi esposa que la amo ¿Tienes esposa? Pensé que toda la vida vivía solo Bueno Es una zanahoria Te voy a meter al funeral, perdón ¡Adiós! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh, reviví mágicamente! ¡Soy un perro mágico! ¡Me estoy enfermando fuertemente! ¡Me voy a morir! ¡Eres un perro mágico! ¡No me voy a chepedo en las palitas! ¡Eres un perro mágico! ¡Pero tenemos que saltar allá! ¡De alguna forma! ¡Es más, mira! ¡Esta rampa tenemos que ponerla allá! ¡Pero no sé cómo! ¡Uy! ¡O sea, cómo vamos a subir si ya no hay rampa! ¡Porque tú! ¡TÚ! ¡La tiraste! ¡¿Cómo vamos a subir?! ¡No, teníamos que tirar! ¡No! ¡De hecho teníamos que pasar! ¡No, mira! ¡De hecho teníamos que pasar! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Acá enfrente! ¿Dónde? ¡Acá! ¡Ay, no me lo puedo creer, Dani! ¡Eres muy inteligente! ¡A ver, levántela! ¡Avíse! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dani! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, mira! ¡Nos tenemos que volver a traer el palo y pasar allá al frente! ¡Oh, tenemos que saltar aquí e irnos por acá arriba! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Eso es como el camino secreto! ¿Me lo pasas? ¡A ver! ¡Que no puedo subir! ¡A ver, párate abajo mío para yo saltar, Dani! ¡A ver, a ver! ¡A ver, espérate! ¡Quién se para! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Esperate, espérate! ¡A ver! ¡Ahí, ahí! ¡Sube, sube! ¡Salta, salta, salta tú mismo! ¡Agárra, agárra, agárra, agárra! ¡No, salta, 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 salta! ¡Salta! ¡Suéltate, suéltate y salta! ¡Suelta, suéltate y salta! ¡Ah, pero era para yo hacerte de piso, tonto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, ahí, ahí! ¡Agárra, espérate! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí, ahí! ¡Suelta, ti, salta, suéltate y salta! ¡Suéltate, agarra! ¡Ven, ven, ven! ¡No, llegué! ¡Vamos a ver la técnica mireña, mira! ¡Agárra, agárra, ve la cintura! ¡Sí, sí, sí, espérate! ¡Uno, dos, tres! ¡Avisá! ¡Avisá! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Un abrazo navideño! ¡Un abrazo navideño! ¡Qué tanto eres! ¡Ay, guapo! ¡Ay, que no vamos a poder subir, ¿en serio? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No puedo subir! ¡No, que estoy a punto! ¡Que estoy a punto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Montate en mi cabeza! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí está! ¡No! ¡Esperate, yo te jalo, yo te jalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y quién va a ganar el palo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¡Vale! ¡Cuidado, tonto! Me asustó! ¡No, yo también me asustó! ¡No, no, no, no! ¡Dani! ¡Dani! ¡Recuerda, recuérdame! Dijo la bolita. ¡Te recordaré cómo! ¡Vale, bueno, se fue! ¡Oye! Y yo me pregunto, ¿qué hay que hacer aquí en esa bola? ¡Huy de la bola! ¿Sabes qué? ¡Me voy a agarrar de la bola que viene! ¡Vamos! ¡No, se fue! ¡No, no tiene sentido ir por allá, Dani! ¡No tienen absolutamente nada sentido ir por allá! ¡Nada sentido! ¡Ven! ¡Tengo una idea! ¡No te mueras! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a llevarnos este pedazo de madera! ¡Vamos a llevarlo para hacer el otro puente! ¡Pero ven! ¡Ven que necesito tu help! ¡Allá voy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Rápido, muere las piernas! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Listo! ¡No, pero ven! ¡No, no! ¡Listo! ¡Es para usarla para acá, Dani! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ven, ven, ven! ¡Es para usarla para acá, don Topacio! ¡A ver! ¡De nuevo! ¿La puedes traer, por favor? ¡Pínate, pínate! ¡Ahí está, ahí está! ¡No! ¡Se cae, se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae, don Top! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven conmigo! ¡Ven conmigo y me ayudas a subirla acá! ¡Ven! ¡Allá voy! ¡Allá está! ¡Allá está subida! ¡Allá está subida! ¡Allá está subida! ¡Allá está subida! ¡Esperate! ¡Me caigo! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Crack! ¡No, no, no, no! ¡No se puede ser tan inútil! ¡En esta live! ¡No se puede ser tan tonto! ¡De verdad! ¡No se puede, Dani! ¡Es que eso es imposible! ¡No se puede llegar a tanta fuerza! ¡Tanta estupidez! ¡Ven! ¡Salta! ¡Ve por ella! ¡Ve por ella! ¡Ve, ve por ella! ¡A ver, a ver! ¡Vete, ve, ve! ¡Aaah! ¡No! ¡Que ni así puedes! ¡Que ni así puedes, Dani! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Ven! ¡A ver, tú, Tim! ¡Ay! ¡Ay, Dani! ¡Tenías que ser un perro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vira, mira! ¡Que yo puedo solo! ¡Ves! ¡Ven, vamos! ¡No! ¡Sí que puedes solo! ¡No, no, no! ¡Un éxito! ¡A ver, ya, ya! ¡Eso es nuestro modo serio! ¡Dale, dale, dale! ¡Ve por él, ve por él! ¡Vamos! ¡Toutan! ¡Ahí está! ¡Ven! ¿Sabes qué? ¡Vamos a pasarlo aquí al lado mejor! ¡Allá, allá! ¡No, no llega! ¡Ah, no, no llega! ¡Sí es cierto! ¡No llega! ¡Pero qué haces! ¡No llega, no llega, no llega! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde lo vamos a poner? ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Aca, recto! ¡Frente, frente! ¡Rápido, apuerto, apuerto! ¡Fuera, apuerto, apuerto! ¡Uno, dos! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Quieto! 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 ¡Suéltate, suéltate, suéltate! ¡Ya me suelte! ¡Ya me suelte! ¡Uy! ¡A ver, pasa, pasa, pasa! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Jálalo, jálalo, jálalo, jálalo! ¡Listo! 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 ¡Ahora! ¡Vámonos, lo hice yo! ¡Ahora, ahora! ¡Hay que pasarlo aquí al lado! ¡Al lado, al lado, al lado, al lado, al lado! ¡A ver! ¡Ay, ay! ¡Para atrás, para atrás! ¡Ahí está, es esa! ¡Me monté! ¡No, que no te montes tanto! ¡Que estás muy pesado! ¡Ahí está! ¡Perdón! ¡No, no llega! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! ¡No llega, no llega! ¡Yo sé lo que te digo, Dani! ¡Que sí llega! ¡Ya me caí, ya me caí! ¿Ya te caíste? ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voltealo, voltealo! ¡Vamos! ¡No! ¡Suelta, suelta, suelta, tonto! ¡Espera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡Oye! ¿Y cómo cruzamos, mande? Estás un poco con rabia ahí en tu cuerpo, ¿eh? ¡No, no, no! ¿Por qué me, por qué me tapaba de la nada? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¡Por qué me muerdes! ¡Dale! ¡Dale! ¿Por qué me muerdes? ¿Por qué? ¿Por qué eres un perro tan, tan, tan malcriado? Así demuestro mi cariño A ver, muérdeme otra vez, muérdeme otra vez ¡A ver! ¡No! ¡Ah! ¡No me! ¡Ah! ¡No! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Mande! ¡Muérdeme otra vez! ¡Oh! ¡Oh, pues! ¡Como que ya, ya está raro! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja!